Me llamo el dolor y pidas en el dolor A mi me ha lanzado esa roma, una canción Se quita en común, pidas en el café Si sos de exceso, haces el rinco Si te duerme, conozco mujer Ándale mañana, dile que la amas, que no la quiere Dile que te estás soñando, que te estás muriendo Porque te desvista, nunca es demasiado tarde Sé más positivo, más cariño y otra vez Y ya está consciente, que aún quiere ir contigo Y este es un orden, dile que tu vida Es dicha un tesoro, yo soy tu conciencia Y a salvo por ti A veces, donde el corazón no habla, la conciencia no habla Muchísimas gracias Desde el ansiado tarde, no seas pesimista Dile que te estás soñando, que te estás muriendo Porque te desvista, nunca es demasiado tarde Sé más positivo, más cariño y otra vez Y ya está consciente, que aún quiere ir contigo Yo soy tu conciencia Y este es un orden De mi vida, este es un desorden Yo soy tu conciencia Y a salvo por ti Yo soy tu conciencia Y a salvo por ti Yo soy tu conciencia Yo soy tu conciencia Y 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 levante la mano arriba a la gente que le gusta los corridos A ver, levante la mano arriba a la gente que le gusta los corridos El siguiente corrido Ahora vamos a la producción Que se llama Pula Patricial Volumen 2 Que la voy a dar a la morra, ahora sí, a ver morro Aquí te la manda viejo Tu compadre El Diecillo Saludos a mi copa Matapollo de parte del morro de la isla El Diecillo Zuna Este corrido también dice la pura neta ¿Con qué le pago a la vida por todo lo que me ha dado viejo? ¿Qué le corta la corrida, maestro? Sí, sí, sí Tengo un trono macizo a la cerveza, a la botella, a lo que tenga por ir su mano Salucita para donde están viciando ¿Con qué le pago a la vida por todo lo que me ha dado? ¿Con qué le pago a la vida por todo lo que me ha dado? ¿Con qué le pago a la vida por todo lo que me ha dado? Es un don que Dios me ha dado De las mujeres hermosas Yo he sido su enamorado Y aunque vale la pena Siempre lo traigo a mi lado Cuando voy a los malegues Siempre le han puesto un guay gallo También me ríe fue el grado A las palas de un caballón Para pasear mi güerita Traigo Ramona del año Del año pasado A los 7 de mi compa Remosín Puro Barrón, mira como A los 7 de mi compa Remosín A los 7 de mi compa Remosín Y a las palas de Lidonía Mundial Con la Roca Con el Reñillo Con el Roble Siqueiros La Lucita de la Buena Con 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 la Lucita de la Buena dirán que tengo riquezas como saben que el dinero no me parto en la pobreza en el vino y las mujeres yo no sé si algo me resta quiero charlar con la muerte ¡Vamos! Y decirle que por cuándo me encontró quien movió por si allá en el otro mundo no haya mujeres divino En la siguiente corrida vamos a cantar a todos juntos dice un tiempo fui con presión me enseñé a centrar ¿Cómo dice? pero todo era tristeza me convirtió en traficante primero ayudante de un hombre famoso pero cambiaron las cosas la vida es curiosa hoy soy poderoso muchos ando ven trabajando allá por Durango y por esa que me casas por muchos otros lugares allá por Chihuahua también agua fiesta ¡Estoy ando vivo con Chihuahua! ¡No me tira mi boca! ¡No me tira mi boca! ¡Me tira mi boca! No me tira mi boca ¡No le hace que se rompan las cuerdas! ¡No te hira mi boca! Esa cabeza le lloró, hacía algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme por mis compañeros Me gusta tener amigos que sean desvivos y que me sean fieles Y cuando estoy en mi rancho, canté más verazán para estar a ver Cantando allá me despido del rancho querido que me dio nacer Esa isla de la fiera, tengo tantas canas que vuelven a ver Y allá nos vemos por la calle de Chihuahua ¡Al platillazo! Como me gustan los ojos de esa morena Nomás los miro, se me regocije el alma Y allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto a los dos Ya no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de balazo Antes de verte en brazos y otro querer Antes de verte en brazos y otro querer ¡Gracias!